Buenas noches, buenas noches, buenas, buenas noches. Doctor Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, de la Fuerza del Pueblo, de la Fuerza del Pueblo. Abogado, escritor, estadista y político dominicano. Fue presidente de la República Dominicana en tres periodos. Es fundador y presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. En Buena Noche con Nelson Javier, recibimos al expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández. Estamos de regreso con más en Buena Noche con Nelson Javier. Nuestro invitado de la noche es abogado, escritor, estadista y político dominicano. Fue presidente de la República Dominicana en tres periodos. Además, es fundador y presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Nos plaza recibir en nuestro estudio al expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, al doctor Leonel Fernández Reina. Un aplauso ahora entonces, ¿verdad? Y me imagino que uno de los aspectos más importantes para el éxito es la coordinación. Así es. Así está el equipo hoy de coordinado. A veces que el susto lo tiene muy de coordinado. Por aquí estamos. Mire, doctor, permítame hacerle esta pregunta con toda la franqueza. El hecho de vivir el olfato del barrio de Villajuana, de la calidad profunda, de vivir años en Estados Unidos y estar contagiado en la misma dominicanidad. Claro. Y saltar al Palacio Nacional. Ese choque, ¿cómo fue? Bueno, yo nunca pensé en llegar al Palacio Nacional. O sea, no fue lo que me motivó a participar en la política. Yo tenía una experiencia de niño, de adolescente, de joven en los Estados Unidos. Tuve también la suerte de estar en muy buenas escuelas. Escuelas donde se tenía orquesta sinfónica juvenil, biblioteca escolar. En fin, aprendizaje de lenguas modernas desde los cursos iniciales. Entonces, cuando regreso al país, pues logro observar el contraste entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. Y entonces, fui muy sensible a eso. O sea, quise ser parte de un proceso de transformación. El barrio donde me tocó estar, que es el barrio de Villajuana, siempre lo consideraré algo excepcional en mi vida. Porque eso fue una universidad popular. Jóvenes de distintas vertientes políticas se ponían a discutir, a polemizar. Yo las escuchaba, me entusiasmaba. Pero realmente es cuando Juan Bosch retorna al país en el 1970 que le da sentido a esa sensibilidad social que se tiene, dándole una proyección política con un sentido de historia. Entonces, ya organizado en un partido, usted empieza a involucrarse, a participar, pero no pensando que usted va a hacer nada. Sino que usted parte de un proceso de transformación de un país. Muy bien, pero es bueno hacer saber, usted teniendo la oportunidad de seleccionar la visión de un liderazgo, estando el doctor Joaquín Balaguer, estando José Francisco Peña Gómez y estando Juan Bosch, ¿por qué sus ideales fueron encarrilados, específicamente donde el profesor Bosch? Bueno, en principio era el PRD, y por tanto había una admiración tanto hacia el profesor Bosch como hacia el doctor Peña Gómez. Y por supuesto un reconocimiento al talento del doctor Joaquín Balaguer. Mi madre siempre decía, en este hogar somos bochistas, pero reconozco el gran talento del doctor Joaquín Balaguer. De manera que yo surgí en un hogar que tenía la capacidad como para ver las cosas en perspectiva, reconocer los méritos del otro, aunque fuéramos políticamente antagónicos. Muy bien, esa selección de usted admirar la posición positiva de que tenga ese ser humano, y seleccionar de los tres líderes mayoritarios en ese entonces que tenía el país, y a sabiendas de que la gran mayoría de jóvenes en ese entonces eran realistas y radicales a la vez. Obviaban cualquier tipo de opción positiva que tenga un liderazgo de un hombre, como el de Balaguer, el de Peña Gómez, el de Bosch no, porque Bosch yo entiendo que debe ser la tasa de rechazo cero de la política nacional. Su legado es la honestidad, y un hombre que sea así tiene que tener una posición muy firme ante los ojos del mundo. Pero, ¿cómo usted selecciona y clasifica a estos tres líderes para sacarle provecho? Bueno, yo diría, influyó mucho mi lectura de los textos de Bosch. O sea, la empecé a leer desde muy temprano. Y por tanto, a los 15 o 16 años, yo recitaba párrafos completos de dictadura con respaldo popular. ¿Usted? Sí, me leía párrafos que los recitaba. Yo pienso que Bosch, el escritor, Bosch, el ensayista, tiene una forma de escribir que resulta muy persuasivo. Hay una lógica en la construcción del discurso que lo conduce a usted, primero, a aprender un tema, y segundo, a razonarlo como él. Yo digo, Nelson, que Juan Bosch ha sido el pensador analítico más agudo que ha dado la historia de la República Dominicana. O sea, cualquier tema que abordaba, y usted lo leía, aquello realmente le inspiraba. O sea, cómo se construye la verdad y la razón. Entonces, yo pienso que hubo un acercamiento al pensamiento a través de la lectura. Ya el trato personal contribuyó a consolidar esa admiración. Bueno, esa construcción de ideas, ese muro positivo en su vida, uno lo percibe y busca un sin número de pinceladas que le saca lo positivo de esto. Y quiero ratificar que ese liderazgo que usted ha conseguido en el país ha estado envuelto de muchas acciones que tienen que ver con el calor de ser dominicano, con el calor real de esta dominicanidad. Se pueden obviar muchas cosas, pero usted conoce los puntos básicos del país, y específicamente de la vida diaria. ¿Usted conoce lo que es la traición? Claro, cómo no. ¿Ha sufrido traición? Sí, claro que sí. ¿Hasta dónde? Bueno, traiciones dolorosas. Sí. Dolorosas, cómo no. Ok. Yo le voy a preguntar cuál ha sido la más fuerte. Pero me imagino que hay cúmulos de traiciones en su vida que deben de estar marcadas. Pero como su fórmula religiosa y de personal con Dios, ¿le envuelve que usted no tenga ningún tipo de rencor en su corazón? ¿O siente algún rencor? No, en absoluto. Nunca lo he sentido. ¿Nunca? Nunca he sentido rencor absolutamente por nadie, ni odio, ni deseo de venganza. Nunca. Yo no tengo esos sentimientos. Yo olvido fácil. Muy bien. O sea, o me sobrepongo emocionalmente por encima de eso. Muy bien. La visión que yo me ha permitido para comunicar muchas veces se excede. Y existió en un momento, hace dos o tres años, una actividad que tuvo que ver con lo que yo entendía que era una mentira, que se hablaba de su persona. Me fui a lo profundo y defendí hasta más lo poder, esa acción. Ese dolor que puede percibir un ser humano, usted humano, igual que a todos nosotros, de saber que están mintiendo de su persona y personas que usted le ha prestado la posición para estar en una cima en ese momento, ¿eso no cautiva un dolor mayúsculo en usted? Mire, lo que pasa es que uno aprende a colocar las cosas en contexto y en perspectiva. Las cosas ocurren. Usted va madurando. Y va entendiendo que usted no es el único caso en la historia, que siempre ha sido así. Bien. Y para mí, por ejemplo, hay un texto bíblico al que yo siempre me he referido en función de lo que es un liderazgo, éxodo de Moisés. Al final, son sus seguidores los que se le sublevan. Él hace una cosa milagrosa, saca a un pueblo esclavizado de Egipto, lo quiere llevar a la tierra prometida, pero es un proceso, no es un episodio, es un proceso. Y tiene que hacer la travesía del desierto durante 40 años para llegar, y él nunca llegó a ver la tierra prometida. Ahora, ¿qué ocurre en ese proceso? ¿Qué pasa? Sus seguidores no le creen. Moisés nos sacó de Egipto, estábamos cómodos, ahora estamos pasando hambre en el desierto. Le probé el pan, pero nada más nos da pan, falta el agua, le da el agua. Ahora siempre es pan y agua. La queja continua, permanente, frente al líder. El líder sube al monte Sinaí a encontrarse directamente con Dios. Hablar con Dios, el acto supremo, y cuando va a bajar, encuentra a sus seguidores, entonces, siguiendo a un becerro de oro, adorando a un becerro de oro. Qué gran decepción para un líder que es el enviado de Dios, acaba de hablar con Dios y sus seguidores están adorando a un becerro de oro. Es decir, la historia te enseña que el liderazgo significa dolor. El liderazgo no es aplauso permanentemente, el liderazgo se construye en el dolor. Porque es ahí donde usted aprende, donde usted madura y va a las cosas más claramente. Winston Churchill decía en el Parlamento Británico, mis adversarios se sientan allá, mis enemigos se sientan aquí. Santo. Lo aprendió sobre la marcha. Ahora, eso no significa que usted va a estar permanentemente en una actitud de distanciamiento con sus amigos. Entender, el que traiciona no es el enemigo, el traidor es el amigo. A mí, en verdad, es así. El amigo es el que traiciona, no es el enemigo, el enemigo es el enemigo. Y usted lo tiene a distancia. Esa manera de pensar, y de realidad sobre todas las cosas. Usted se va del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, perfecto. Debe ser una de las posiciones más pensantes que usted ha tenido. Y más dolorosa. Y más dolorosa. Por igual. Fueron 47 años. 47 años. Ininterrumpidos. Muy bien. Pero cuando usted marca el pie derecho, la salida, para su proyecto y para sus ideales, usted miró hacia atrás en alguna ocasión y tenía en mente saber lo que está viviendo el país en estos momentos y que la realidad lo iba a bendecir el día de hoy. Bueno, no podía pronosticar lo de una pandemia como la estamos viviendo. Eso estaba fuera de todo tipo de análisis. Lo que sí veía claro era lo siguiente. Lo que sí veía claro era lo siguiente. Con mis antiguos compañeros empezaron a surgir discrepancias, diferencias acerca de la política. Por ejemplo, nosotros siempre luchamos, todos, porque fuimos compañeros y amigos durante 47 años. En realidad, todos ellos, junto conmigo y muchos más, luchamos por una transformación real de la sociedad dominicana. Crecimos juntos en eso. En aquel momento, hasta la época de la Guerra Fría, donde se ganan elecciones con apoyo masivo de un pueblo, pero hay golpes de Estado, y cuando los pueblos se sublevan tratando de reconstituir la democracia a intervenciones militares extranjeras, bueno, esa generación se planteó la revolución, la liberación nacional. Con el tiempo las cosas cambian. El mundo va cambiando. Y de hecho, la idea de revolución es cambiada por democracia, cuando regímenes autoritarios van sucumbiendo en el mundo. El fin de la dictadura franquista, la muerte de Francisco Franco en España, la caída de los militares de la dictadura militar en Grecia, o el fin de la familia Salazar en Portugal, fueron acontecimientos importantes de los años 70. Llega Jimmy Carter al poder en Estados Unidos. Se plantea defensa de los derechos humanos, elecciones libres y justas. Eso llega. Aquí, usted recuerda, en el 70 la oposición se obtuvo, en el 74 literalmente se enviaron los guardias a las calles con banderolas rojas, la oposición tuvo que abstenerse, en el 78 las cosas cambiaron. La presión internacional obligó a respetar la voluntad popular en República Dominicana, y se dio la alternabilidad en el poder. Entonces, Nelson, este año cumplen 60 años de la muerte de Trujillo. Seis décadas. Sí, seis décadas. Los primeros años, entre 1961 al 78, fue una lucha por la justicia, por la libertad, por la democracia. Cuando llega don Antonio Guzmán, ya se ponen en libertad los presos políticos y retornan los exiliados, ya el tema no es propiamente el tema de libertad. Pasa a ser consolidar la democracia. La única forma de acceder al poder es a través de elecciones. La única forma de gobernar es respetando la Constitución. Pero todo eso es con un fin, con el propósito de que haya progreso, de que haya bienestar, de que se generen oportunidades para todos en la República Dominicana. En ese sentido, conquistamos la democracia electoral. Ya nadie piensa en dar golpes de Estado de Derecha o en guerrillas de izquierda. Y eso pasó, esa etapa pasó. Porque se ha demostrado que sí se puede llegar por vía electoral. Desde Villajuana se llegó por vía electoral a la Comisión Nacional. Entonces, no hay que ser rico, no hay que ser multimillonario. Ser parte de un proyecto político. Y eso permite, eventualmente, que se pueda llegar. Muy bien. Pero usted que ha sembrado la idea de una democracia abierta y una libertad para el pueblo y para Egotante. Permítame hacerle esta pregunta. Quizás se la han realizado, pero no lo he escuchado. Usted tomó de esa agua amarga realmente de que el derecho del pueblo dominicano, en una ocasión, en las pasadas elecciones, no se le brindara a usted la oportunidad de ser la competencia del gobierno que preside Luis en estos momentos. Y para muchos, lo que entendemos, se hizo una marrulla con el presidente Lundel Fernández. ¿Usted tomó de la agua amarga? Eso se hizo en las primarias del PLD. ¿En las primarias? Sí, en las primarias las encuestas daban 70, 30. Eso era obvio que iba a ser reciente. Y todas las encuestas del momento proyectaban que un PLD unido ganaba con un 57% de los otros. O sea que el triunfo estaba asegurado, manteniendo la unidad. Ahora viene el tema. ¿Por qué no se da la unidad? Por la discrepancia política respecto de la constitución. Para mí, la constitución tiene que ser respetada, aunque me perjudique. Muy bien. Si yo soy presidente y la constitución dice que no me puedo repostular, yo no hago nada para cambiarla y yo repostularme. Ahora, si es otro compañero el que está, y también está impedido por la constitución, estaré en contra si él hace esfuerzo por modificarle y quedarse. Y ahí viene el choque. Y ahí viene el choque. Pero permítame decirle, presidente, hay una apertura, una calle muy abierta para que los pladeístas de criterio y que formen parte de una nueva revolución moral pasen a la fuerza del pueblo. ¿Existe algún aterisco, entre comillas, alguna fórmula para que hombres y mujeres puedan caminar en la fuerza del pueblo que venga del partido en el cual usted estaba antes? No, y de hecho vienen continuamente. Todos los días están llegando. Bueno, fíjense qué pasa. Un partido se divide. Si está el partido en el poder, en principio no muchos van a seguir al que se fue. Ok. Porque si está en el poder, los empleos están seguros, los ingresos están seguros, mi seguro de salud está seguro, no lo quiero poner en riesgo. Yéndome a lo que interpreto en ese momento, aunque tenga la razón histórica, es una aventura. Así lo piensan. Ahora, si ese partido no está en el poder, entonces se rompen las inhibiciones. Y puedo perfectamente ahora, digamos, hacer realidad lo que yo entiendo que es la razón y la verdad histórica. Entonces mucha gente ya empieza a hacer eso. Bueno, si usted toma el caso del PRM y el PRD, el PRM sale de una división en el PRD. Así es. En un principio más o menos igual. O sea, hay gente en el PRM, hay gente en el PRD. Pero el momento en que el PRM gana las elecciones, el PRD disminuye. Se absorbe, sí. Y se absorbe. Porque ya, bueno, es un partido que ya tiene menos posibilidades. Porque su contrario interno ya llegó al poder y se consolida desde el poder. Hasta que se cumple ese ciclo histórico. Bueno, aquí es al revés. El partido del que nos fuimos estaba en el poder, pero ahora no está. Y por consiguiente, lo que presentan mejor opción de futuro es la fuerza del pueblo. Es el que se está nutriendo continuamente. Eventualmente, gente del PLD, del PRD, de otras fuerzas políticas vendrán a la fuerza del pueblo por varias razones. Primero, porque lo ven como una opción real de poder. Segundo, porque mucha gente ha deseado participar activamente en política y no encontraba la vía. Porque si el PLD está en el poder, tampoco quiere que mucha gente venga. O los que están en el PLD no quieren porque lo ven como una competencia a sus aspiraciones. Pero la gente ha querido participar. Pero no quiero participar tampoco en un partido que no sea opción de poder. Por eso es que a la fuerza del pueblo en estos momentos se le presentan tantas posibilidades. Gente que siempre ha querido y no ha podido, encuentra un espacio de participación. Y otros que entienden que la razón histórica está justamente en consolidar un Estado democrático y social de derecho que garantice paz social, estabilidad política y progreso. Está en la fuerza del pueblo y por eso están viniendo. Hay una puerta muy abierta para la juventud, para hombres y mujeres de 18 a 35, 40 años. Estos ideales que ellos quieran traer a la fuerza del pueblo, no tienen cortapisas, no hay una idea marca para que forme parte de la fuerza del pueblo. No, pueden venir todos. Ahora nosotros acabamos de hacer un Congreso Constitutivo. Y el Congreso Constitutivo primero elabora lo que se llama declaración de principios. Se define como partido. Entonces nosotros somos un partido democrático, abierto, popular, incluyente. Quiere decir que vienen de todos los sectores sociales. Aquí puede haber desde personas muy humildes hasta empresarios encumbrados. No importa, clase media, profesional, chiriperos del sector informal, enfermeras, abogados. Todo el mundo cabe dentro de la fuerza del pueblo. No es socialmente excluyente, sino incluyente. Ahora es un partido de raíces populares. Es un partido democrático. Por tanto, alguien que tenga idea fascista no va a venir a la fuerza del pueblo. Porque no compagina su forma de ver la vida y la política con lo que nosotros representamos. Lo que es nuestra seña de identidad es la declaración de principios. El que no cree en la democracia no se siente bien en la fuerza del pueblo. El que tiene una visión autoritaria y que quiere imponer y no construye el consenso no cabe en la fuerza del pueblo. El que viene con un propósito puramente individualista, hacer grupos, sobre esa base, escalar socialmente él, perdiendo de vista los objetivos del partido, no cabe en la fuerza del pueblo. Entonces, ahora, el que cree en la democracia, en el trabajo colectivo, en un proyecto de nación, el que es sensible a todo lo que pasa en la humanidad, que reacciona frente a eso y quiere participar para transformarlo, ese cabe en la fuerza del pueblo. La soledad, usted la conoce. Porque yo pude notar que en un jeep de color verde con franja negra, usted caminaba a una de las provincias del país y no existía ese cúmulo de personas grabando al candidato León Fernández. Y usted mantuvo la misma disciplina, la misma posición del candidato firme para ofertarle, después de terminar las elecciones, lo mismo que usted pensaba al país. Esa soledad, usted sabe distribuírsela en su mente, usted la aparta totalmente, o usted puede percibir que los amigos que deben de estar al lado, a la espalda y al frente no están. Mire, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Hay momentos en que si usted está en el poder tiene más amigos, pero tiene más amigos del cargo. Cuando no está en el poder la gente se acerca, es una amistad más sincera, más auténtica. Entonces usted aprende eso, o sea, y no duele porque usted sabe que es por el cargo. Está en relación con la función que se desempeña. Entonces eso a mí no me molesta porque ya yo sé que es así. Pero por otra parte, un político también tiene que distinguir los momentos. Hay circunstancias en que usted lo que necesita es la soledad para la reflexión. Necesito un escritorio. Hay momentos en que usted tiene que estar con la multitud, necesito un micrófono. Saber combinar entre el escritorio y el micrófono es parte de entender la función del político. Es difícil eso, don Erick. Pero hay que hacerlo, porque usted tiene que meditar, tiene que pensar. Usted tiene una inmensa responsabilidad como líder político. Usted tiene que conducir un pueblo hacia una meta de prosperidad. Y eso no siempre es conocimiento, a veces puro instinto. El instinto me puede fallar. Entonces tengo que realmente estar en un proceso de reflexión, de estudios, de meditación, de entender la historia, para que las medidas que tome sean acertadas y conduzcan al éxito, al éxito siempre del pueblo. Muy bien. El pueblo percibe que usted tiene en la mano derecha la varita mágica de todo lo que pueda acontecer en el país. Y la República no está viviendo el mejor de los momentos. Un país que ha estado enfermo, un país que viene de... Y está envuelto en una crisis, quieras o no, con una canasta familiar que la gente está alegrito. Un país que compra el combustible a un precio inigualable. Y la gente siente en usted el respeto que usted va a hacer saber lo que se debe de hacer. Usted está en esas condiciones, aunque esté en el lado de la oposición, de entregarle a el gobierno los ideales para recomponer realmente lo que al país le hace falta. Esta mágica no tenemos, ni tampoco hacemos milagros. Lo que tenemos es una interpretación del momento, del punto de vista político, y eso lo compartimos para beneficio del pueblo dominicano. Por consiguiente, nosotros, digamos, ponemos en alerta a veces al gobierno, porque tampoco podemos darle elecciones a nadie, ¿verdad? Sino que ponemos en alerta. Le hace saber. Le hacemos saber, mire, esto puede ser arriesgado, esto puede ser peligroso, ese no es el camino. Pero esas son nuestras ideas. Por ejemplo, lo digo ahora con respecto a la reforma fiscal. ¿Qué usted entiende? Que la reforma fiscal es absolutamente necesaria, que lo era desde antes de la pandemia, que lo es hoy, pero que el momento no es oportuno para hacerlo. Y por lo tanto, como no es oportuno, y ya lo estamos viendo en Colombia, y eso se puede repetir en otros lugares de la región, lo importante o lo correcto, lo que conviene en estos momentos, es todavía acelerar el proceso de vacunación, concentrarnos en la parte sanitaria, tratar de contener la propagación del virus, número uno. Segundo, especial énfasis en tratar de lograr una recuperación de la economía durante el resto de este año, a ver qué pasa, y apelar a la solidaridad y a la cooperación internacional, esta pandemia no nació en República Dominicana, no nació en América Latina, es un tema global, y frente a los temas globales tiene que haber soluciones globales, y es irresponsable por parte de la comunidad internacional que frente a temas globales quiera que cada país individualmente lo resuelva cuando se sabe que no hay solución para eso. Entonces el pueblo no es quien debe pagar las consecuencias de la crisis, una crisis de la cual el gobierno actual no es el responsable, ni tampoco la anterior. Es un problema que nace en el ámbito internacional, es una pandemia, es una crisis sanitaria, pero que se ha convertido en el momento actual en una crisis existencial, porque es un tema que tiene un índice de letalidad. Lo que está pasando en la India, por ejemplo, este virus vive mutando y vive generando nuevas variantes, y la variante de la India ya tiene 400 millones de infectados, y ya no cabe más nadie en un hospital. Ya las funerarias no dan abasto para la cantidad de cadáveres, empiezan a incinerarlos, se acaba la leña para incinerarlos, ahora se incineran cadáveres al rojo vivo. Es una vuelta a la época medieval con la peste bubónica y la peste negra. Entonces es una crisis existencial lo que la humanidad está pasando en estos momentos. Lo más importante, por lo tanto, y tiene que entenderse, es ponerle fin a la crisis sanitaria, y eso permitirá una reactivación de la economía y una recuperación. Introducir una reforma fiscal por una presión internacional, porque es una presión de las agencias calificadoras de riesgo, que no les interesa la suerte ni la vida de nadie, lo que les interesa es la acumulación de capital. Y ahí es donde tenemos que reaccionar, no puede ser así. Y crear este país unificado en torno a esa idea, y América Latina unificada en torno a la idea, de que el problema no es pagar la deuda ahora, el problema de ahora es tratar de que los seres humanos sobrevivan, porque no sabemos todavía los resultados finales de esta pandemia. ¿Usted se habrá dicho eso, Luis? Lo sabe, y a través de algunos de sus funcionarios lo hemos conversado. Mira, el presidente que va para Andorra, a la Cumbre Iberoamericana, y la República Americana tendrá la presidencia pro-témpere durante un año, el discurso es que la comunidad internacional sea solidaria y coopere con la solución del problema. Esa representación que ha sido suma con laude para el país cuando está en su poder, ¿cómo usted la siente? Bueno, imprescindible, necesaria, porque ya, digamos, un país no está sujeta solo a las situaciones internas, son factores externos los que hoy están incidiendo. Mire el tema de los precios. Hoy está subiendo el precio del maíz, y si sube el precio del maíz, sube el precio del pollo, sube el precio de los huevos. ¿Pero eso se originó aquí? No, porque con la reactivación que está ocurriendo ya a nivel mundial, hay mayor demanda de maíz, hay mayor demanda de trigo, y por tanto los precios suben. Por tanto, la inflación que se está generando tampoco es por culpa de nosotros los dominicanos, es un factor exógeno, un factor externo que interviene en el ámbito nacional. Pero hay que buscar soluciones globales a esos temas, y es donde todavía no hemos alcanzado sensibilidad en el plano internacional. Pero aquí Nelson, hay una institución que se llama el G20, las 20 economías más poderosas del mundo. Hay tres países latinoamericanos que están ahí. Ahí participa Brasil, que es la economía latinoamericana más fuerte, México en segundo lugar, y Argentina. O sea que hay tres latinoamericanos dentro de los 20, y que nos representen, y se plantea que efectivamente no hay condiciones ni en México, ni en Brasil, ni en Argentina, ni en República Dominicana, para afrontar con recursos propios una crisis de esta magnitud y de este nivel. No es posible. Y si ahora quieren que los pobres paguen eso, tanto peor, porque habrá protestas, habrá desencanto social, y cuando vengan las protestas los gobiernos tienen que reprimir, y cuando reprimen hay muertos, hay heridos, y descalifican moralmente ese gobierno, y volvemos atrás. Leonel, para todos habías sabido que en tu gobierno fuiste un soporte muy especial para la justicia, para la calidad de la justicia. Así es. Desde los fiscales de carrera, desde muchos fiscales, que dieron una calidad a un buen servicio. En este momento el país está solicitando acciones que tienen que ver con una justicia y una disciplina anticorruptiva. Está envuelto el hombre de uniforme. Para mí es preocupante, y para personas como usted debe de ser preocupante porque creo que es la primera vez que ocurren naciones tan negativas como esta, con hombres que tienen que dar el calor y la calidad de un buen servicio y que representan un uniforme. Su posición sobre esta actividad que está viviendo el país. ¿Cuál es? Mire, qué bueno que usted recuerde que efectivamente durante nuestros periodos de gobierno se hizo una labor de, diríamos, de consolidar el aparato judicial. Así es. Y en lo que concierne a corrupción por igual. El Tratado de Naciones Unidas sobre lucha anticorrupción se aprobó durante mi gobierno. Así es. El Tratado Interamericano de lucha contra la corrupción fue durante nuestro gobierno. La formación profesional de los miembros del Ministerio Público se creó en la escuela del Ministerio Público. Esos jóvenes que hoy están litigando en representación del Ministerio Público se formaron en esa escuela que se creó durante nuestra gestión y que recibió el apoyo de nuestra gestión. Entonces, si efectivamente hay ciudadanos, sean civiles o militares, que realizan acciones reñidas con la ley, no están exentos de que sean enjuiciados. Es decir, no hay privilegio para nadie. La ley nos rige a todos en igualdad de condiciones. Usted, si llega a un cargo público, tiene que saber que usted es un servidor del pueblo. Usted está al servicio del pueblo. Usted no ha llegado para enriquecerse personalmente. Y si lo hace, comete una falta grave que está sujeta a las sanciones establecidas por nuestras leyes. ¿Usted qué es uno de los hombres más informados del país? Me imagino que susurraba la información de que algo andaba mal, de que algo no estaba correcto. Y usted que tuvo la valentía en una ocasión de liquidar de esa posición a uno de los protagonistas que está envuelto en los casos, creo que en el año 2011, si no me recuerdo, él ostentando una posición. El separar la mente y darse cuenta de lo que está pasando con personas que usted no conoce al ledillo. ¿Esto le califica a usted para usted decir lo que se pudo percibir o se hicieron el chivo loco con esta actitud? Bueno, usted sabe que la información llega de diferentes maneras. A veces son rumores. Entonces los rumores, puede ser, puede no ser. Luego puede llegar en forma de indicio, ya eso es más severo. Si son elementos indiciarios que lucen creíbles, eso debe pasar al Ministerio Público para que lo investigue. Es así. Entonces, bueno, independientemente de quien sea, porque nadie tiene el derecho de manchar la imagen de un gobierno. Y si usted es amigo del presidente, usted deja de serlo si aprovecha el cargo para enriquecerse. ¡Wow! ¿Ocurrió en ocasiones con usted? Siempre el potencial existe para que esas cosas ocurran. Siempre el potencial existe. El gobierno siempre es un peligro. Porque hay muchas tentaciones. Permítame, ¿qué debe hacer un gobierno cuando le llegan las informaciones de que un funcionario está fallando? Bueno, todo ciudadano, no solamente el gobierno, tiene el derecho de incubar una acción judicial contra cualquier funcionario. Si usted como funcionario considera que, si usted como ciudadano considera que hay un funcionario que está actuando indebidamente y que está actuando generando una lesión a los intereses del pueblo dominicano, tiene la postestad, el derecho de presentar una querella formal ante el Ministerio Público contra ese funcionario. Es decir, que no solamente el gobierno, los 11 millones de ciudadanos que tenemos tienen la facultad de querellarse. Muy bien. La vida está llena de oportunidades que uno debe de aprovecharla de una forma u otra. Usted ha tenido tres oportunidades que son maravillosas de ser presidente de la República. Pero ha tenido otras que se ha gozado de igual manera, como profesor, como un hombre que lo catalogan de bien y eso vale mucho. Pero si Dios le brinda la oportunidad de ser presidente de la República otra vez, ¿usted entiende que va a ser mejor gobierno que los gobiernos que usted ha realizado? Bueno, no cabe duda de que hoy hay mucho mayor experiencia. El Lionel Fernández de hoy no es el Lionel Fernández del 1996. Ha habido mucha agua debajo del puente, ¿verdad? Sí. Entonces, para haber aprendido o haber entendido mejor lo bueno y lo malo, haber entendido los peligros, las acechancias que se mueven en torno a un gobierno, hoy día eso está mejor aprendido. Por consiguiente, estoy mejor preparado intelectualmente, políticamente y emocionalmente para hacerlo. En 25 años atrás era un joven de 42 años que nunca había ocupado oposición alguna. No había sido ni alcalde, ni diputado, nada. Llegó allí de presidente. ¿Usted se imagina el peligro por el que pasó la República en ese momento? El riesgo de ese muchacho presidente. Era así. Sin embargo, se aprendió rápido. Muy bien. En alguna ocasión fui a la casa de su madre, con Rafael Corporán de los Santos. Sí. El Corporán me dijo, Nelson, el hijo de la señora va a ser presidente. Me quedé en el aire en ese momento. Ahora quiero agradecer a Dios que me dio ese privilegio de hacer saber en esa oportunidad que usted iba a ser presidente, porque usted ha sido un presidente con muchos valores. Gracias, Nelson. Con muchos valores. Por lo menos siempre quise ser democrático. Un presidente democrático, tolerante, abierto y dialogante. Nunca tuve la razón porque era presidente. Siempre tenía la humildad de escuchar al pueblo. Eres hombre y como eres hombre tiene hijos. Sí. Te siento orgulloso de Omar, me imagino, ¿verdad? Muy orgulloso. Pero me siento orgulloso también de Nicole. Me siento orgulloso de Yolanda y de mi nieta, Sofía. Sí, sí. Que va a ser la política de la familia. Sí, porque ella ya tiene el discurso. Bueno, mire, con 14 años, en la pasada campaña electoral, se quiso ir conmigo a los confines del territorio nacional. Señores. Llegamos a las 2 de la madrugada y al día siguiente a las 7. ¿Dónde quedamos hoy? ¿Para dónde quedamos hoy? De manera pues que tiene como ese deseo de la participación. Bueno, como papá, Leonel, terminaron las elecciones pasadas. Nosotros seguimos a tu hija mayor. Sí. Conocemos sus expresiones. Conocemos su defensa. De la hija de Leonel. Sí. No la hija del candidato, ni la hija del expresidente. ¿Cómo se valora el pleito que puede echar una persona que nace de ti a favor de lo que tú eres? Sí, bueno, se sienta mucho, ¿verdad? Aunque yo prefiero que no se metan en esas polémicas. ¿No? Y se lo pido. No entren en ese terreno para que tampoco sean objeto de contestación. El político soy yo. Ahora el político es Omar también. Él carga con su cota responsabilidad por las cosas que hace. Porque también hay expresiones que nacen de la emotividad, no de la racionalidad del ejercicio de la política. Entonces prefiero que no lo hagan, aunque sea en la defensa de su padre, cosa que aprecio, valoro y reconozco. Muy bien. Leonel, el perdón es una máxima, a veces cruda, para el ser humano. Y más cuando un país entiende que se han cometido acciones que no competen a la verdad y que ha causado heridas, entre esas heridas abiertas en el sentimiento del pueblo, están diferentes compañeros del PLD antiguo de usted. ¿Usted lo perdonó a todos? Es que yo nunca he albergado rencor frente a nadie. Yo trato de entender la postura del otro. Decía Bertolt Brecht, el gran dramaturgo alemán, que en la vida hay que ser lo suficientemente flexible como para entender que tal vez su adversario tiene la razón. Ok. Es difícil. No puede ser. Pero mira, tal vez mi adversario es que tiene la razón. No tengo que asumirlo. Toda idea, todo pensamiento, toda acción, como que yo tengo la verdad absoluta de todo. No siempre es así. Ahora, el tiempo dirá. También las motivaciones que el otro tiene para haber actuado como actúa. Que también hay una racionalidad en el comportamiento de los seres humanos. Obedece siempre a una razón, a una motivación. Depende. Entonces, cuando la gente tiene más bien intereses personales, de ascenso, de riqueza, de prestigio, y coloca eso por encima del interés colectivo, yo me distancio. Muy bien. Respeto lo que puede hacer siempre que sea en el marco de lo legal y de lo moral, lo respeto. Pero yo prefiero ser parte de un proyecto de transformación colectiva. ¿Dónde perdió realmente la confianza el pueblo en el PLD? Yo siento que esa confianza se perdió cuando el pueblo vio que había dirigentes en el PLD que eran capaces de hacer cualquier cosa con tal de permanecer en el poder. Quiero decir, cuando se dan las primarias en el PLD, se produjo un fraude. Yo denuncio el fraude. Yo diría que se cometieron dos fraudes. El primer fraude fue en el uso del programa de software. Ese programa fue diseñado, elaborado, por el equipo técnico de la Junta Central Electoral. Primer error. Ese no es el papel del equipo técnico de una Junta Central Electoral. Eso debería haber sido una licitación pública internacional. Vienen compañías conocedoras, expertas, en el diseño del programa de software para votación electrónica. No se hizo. Segundo error. La Junta no hace una auditoría a ese programa de software. Nosotros, múltiples veces, hay que hacer una auditoría a ese programa. No se hizo. Entonces, la tesis nuestra fue, cuando se produce el fraude, de que se instaló un algoritmo. Y todo el mundo sabe, el algoritmo es un programa dentro del programa. Así es. Correcto. Con la finalidad de producir una adulteración en los resultados. Pero eso nosotros lo vencimos. A las seis y media de la tarde, del día 6 de octubre, ya nosotros habíamos ganado. La cúpula dirigencial del PLD se dio cuenta que vencimos el fraude. Fíjense que esa votación empezó muy a favor del candidato contrario, pero muy a favor. Lo programaron para que fuera así. Y transmitir la impresión de que nos aplastaban. Y a medida que la tarde fue avanzando, fuimos creciendo, creciendo, y le pasamos. Y llega a las seis y media, cuando hay que cerrar ya las mesas de votación, ya habíamos ganado. Pero en ese instante, la cúpula del PLD dice, no lo vamos a aceptar. Y entonces trasladan el fraude hacia las provincias lejanas del sur. Y lo hacen de la siguiente manera. Es la utilización de la cédula de identidad. Procuran cédulas que ya tenían por los programas de gobierno. Captan el código QR y lo pasan por el lector óptico. De manera que hay una mayor cantidad de votos de lo que humanamente habría sido posible, votando desde las siete de la noche a las dos de la madrugada. Eso lo consultamos con un profesor de estadísticas de la Universidad de Georgetown en Washington. Mírenme esto. Dice, estadísticamente imposible que tal cantidad de votantes se produjera en ese lapso de tiempo. Imposible. Entonces, la alteración final se da justamente con el uso de la cédula. El código QR, el lector óptico, paso mayor número de votos, de votantes posibles. Pero además, ¿cómo es posible estar votando a las dos de la madrugada? Imposible. A las dos de la madrugada. Eso dejó una herida en el pueblo dominicano. Pero muchos dijeron, bueno, pero es un tema del PLD. No me gustó, pero eso es el PLD, que se maten entre ellos. Pero cuando llega febrero, elecciones municipales, y resulta que entonces el programa de software se dispara, porque debo decir que en el interregno, entre octubre y febrero, nosotros pedimos que una institución norteamericana llamada IFES, Instituto Federal de Sistemas Electorales, examinar el programa de software. Y al examinarlo, dijeron, ese programa requiere 12 capas adicionales de seguridad para que se pueda utilizar en las elecciones municipales. Oiga usted, 12 capas de seguridad adicionales. Por consiguiente, era completamente inseguro lo que se hizo. Bueno, pues efectivamente falló el programa de software y hubo que posponer las elecciones de febrero para marzo. El pueblo se indignó. Ya no toleramos más esto. No es posible seguir con este esquema y este estilo autoritario de querer imponerse a la brava. Y a partir de ahí no hubo forma. Un grito en el país. Se van. Es para afuera que van. Y se fueron. Porque el pueblo perdió la confianza en eso. Entonces, vino la OEA. Y la OEA emite un informe de lo que pasó en las elecciones municipales, que es el episodio siguiente a la crisis del fraude de las primarias del PLD. ¿Y qué es lo que dice el informe de la OEA? Esto es para la historia. 21 hallazgos, todos en el sentido de que el programa de software no garantizaba la integridad electoral. La manera más diplomática es decir que hubo fraude. Dicho en lenguaje diplomático, si no hay integridad electoral, eso aquí se llama fraude. Y eso fue lo que ocurrió. Y ese fraude dejó una herida que no ha cicatrizado. Porque la sociedad dominicana luchó mucho para tener un sistema electoral que fuera fiable. Y esa es la base de nuestra democracia. Muy bien. Dije que va a hablar con Leónel Fernández. Con Leónel. Exactamente. Y me lo estoy gozando internamente, de verdad. De verdad. Sinceramente me lo estoy gozando, de verdad. Me permite hablar de Leónel, el hombre real, el hombre de carne y hueso, el hombre que vive en su casa, que siente y que padece. Yo le pedí a Peñaguaba en esos días, que yo lo quería ver a usted. Y él me dijo textualmente, él estaba editando. Y le acepté esa disculpa a José Frank, que me une una amistad muy abierta, muy clara, y que él lo adora a usted. Sí, no somos hermanos. Es fue la herencia que me dejó el doctor Peña Gómez. Así es. Y son compadres también. Compadres no, no lo somos. Pero somos hermanos. Usted estaba en una boda de Peña Gómez, ¿se recuerdo ahora? Eso sí. En un club en la capital. Eso sí. Pero permítame preguntarle, ¿sus días cómo usted lo califica? Bueno, yo planifico cada día. Ya tengo cosas que sé que debo hacer y trato de tener la disciplina siempre de cumplir. Buena parte de mis días es escuchar gente. Recibo gente de por la mañana, las escucho. Pero también buena parte del día es leer, porque también siento que si no sigo la evolución de la actualidad, pierdo la perspectiva de las cosas. Entonces leo mucho prensa extranjera. Leo el periódico El País de España, leo La Vanguardia de España, leo el New York Times, leo el Washington Post, leo el Wall Street Journal, el Financial Times. Trato de ver eso rápidamente, pero lo asimilo. Leo mucho Le Monde, Le Figaro. Entonces el internet permite ver todo eso. Entonces tengo una idea, un resumo. Tengo gente, compañeros que se dedican a buscarme información para que esté enterado. ¿Eso es en su casa? No, ya eso es en la oficina. ¿En la oficina? En la oficina. ¿Pero antes de usted llegar a la oficina? Me leo todos los periódicos dominicanos todos los días. Muy bien, pero nadie le ayuda a leerlo. No, me ayudan a buscar información. Ok. Sí, me buscan. O sea, están el día entero en internet. Mire, encontramos esto, esto es importante para que usted lo oiga. Me lo dejan a las 4 de la tarde para que no pase el día sin verlo. ¿Y cuando llegas a la casa en la noche y se acuesta solo, tranquilo? Cuando llego a la casa, leo de nuevo. Perdón. Leo de nuevo. Sí. Doctor. Porque en la oficina lo que leo son periódicos, informaciones. En la casa leo libros. ¿En la casa leo libros? En la casa leo los libros. ¿Solamente leo libros? En la casa ya libros. Sí, sí. Entonces ya me acuesto normalmente a las 1 y media, 2 de la madrugada. Sí. Eso es mi libro. ¿Dale le dice cuando se acuesta? Mira, date de leer este capítulo. No, yo lo marco para el día siguiente seguir ahí. Usted lo marco. Sí, sí, sí. Doctor, yo entiendo que su vida es un patrimonio muy especial. Yo pensé que iba a decir que era muy aburrida. No, no. Es que yo entiendo que la lectura debe ser la compañera, la cadena perpetua tuya. Que se acepta con gusto. ¿Se acepta con gusto? Primero es un hábito. Hay que entender que es un hábito que se cultiva a lo largo de la vida. Por tanto, cuando no lo hago, siento que algo me hace falta. ¿Usted no cambiaría ninguna compañera por la lectura? Son cosas distintas. Son cosas distintas, Nelson. La vida es diversa, ¿verdad? Sí. ¿Tiene tiempo para eso? Bueno, tengo tres hijos. Tres hijos. La vida me ha dado tiempo para eso. Sí, sí. Ha sacado bien el tiempo. Lo he sabido calcular. Muy bien. Usted es un hombre que todo el mundo conoce su humor. O sea, aunque lo ven pensante de esa forma, usted muchas veces, le voy a decir un término popular. Sí. Se desacata. O sea, usted sabe lo que es una bachata, lo que es una canción, lo que es un voz a Iván, lo que es un bloqueo y continuación, lo que es el paquebol, lo que es todo. Claro. Usted es un hombre realmente. Maestro, ¿pueden interpretar una de las canciones que supuestamente pueden gustarle al corazón del presidente? ¿Es Juan José? ¿Dónde está Juan José, por favor? Que me haga Juan José. Llámeme a Juan José. Tenga la bondad. ¿Le gustan todos los ritmos de música? Sí, cómo no. Todos los ritmos de música, claro. Todos, sin excepción. Prefiero algunos sobre otros. Ok. Sí, sí. El merengue me gusta mucho. ¿El merengue? ¿Ustedes saben que hay que brava? ¿Seguro? Dele, Mariano, por favor. Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar, el merengue caña brava. Es muy bueno de bailar. Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar, el merengue caña brava. Es muy bueno de bailar. Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar, el merengue caña brava. Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar, el merengue caña brava. Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar. Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar, el merengue caña brava. Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar, el merengue caña brava. ¡Gracias! Presidente, pero esas vueltecitas son de Villajuana. Son de Villajuana. ¿Eh? Esas vueltecitas son de Villajuana. Esas son Villajuana, Francisco Villaspeza con 23. ¡Guau! Un saludo a toda la gente de Villajuana. Tengo buenos amigos allá en Villajuana. Tengo unos jóvenes. Venga, venga por aquí, venga por acá, venga. Venga, por favor. Aquí está la realidad del voto seguro. ¿Usted permite que le lleve así? El voto seguro. Sí. Por favor. Buenas noches. Adelante. Queremos hacer entrega de este detalle al doctor Leonel Fernández. En gratitud por siempre haber tenido presente el desarrollo de la educación de la juventud santiaguera. Gracias, líder, por saber que una juventud preparada es una juventud que abraza una causa. ¡Eso, qué elegante! ¡Este es! ¡Eso, para mí! ¡Gracias! ¡Gracias, sí! ¡Gracias, se lo agradezco! ¡De verdad! ¡Que lo disfruten! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias a todos ustedes por igual. Y gracias por confiar en nosotros y ser parte de la fuerza joven del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Leonardo! ¡Gracias! 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 La canción favorita de ustedes! Vengo a cantarles un dos rindos muy inventado Lo que ha pasado ya en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, carrandero y jugador Juan se llamaba y Lugo daba un charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban En esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina de correr una visa Y de este buen que ya por ahí te andaba buscando Son muchos hombres que me vayan a matar No estuvo tiempo de montar en su caballo Pistola en mano se le echaron ni a montón Estoy borracho y escritaba y su hijo engaño Cuando una bala atravesó su corazón Gracias presidente, gracias doctor, gracias Lionel El hecho de hacer televisión en la segunda capital del país Y que se consuma a nivel nacional e internacional Y tener el privilegio de tenerlo a usted Estos minutos son honor para uno Gracias Nelson Y para mi motivo de mucha alegría Y esta culminación entre la música Entre el merengue, el dominicano y la ranchera Inolvidable Inolvidable Espero que se haya sentido bien Súper, hasta con ganas de volver Gracias, ojalá y sea así El presidente, aquí está la fuerza El calor del pueblo, Leonel Fernández Doctor Lionel Fernández Presidente de la fuerza del pueblo Doctor Lionel Fernández Presidente de la fuerza del pueblo Buenas noches